del gobernador de Puebla, que es un científico, ahora está diciendo una información muy fuerte de quiénes son los que nos están causando esta pandemia, quiénes son los que realmente... Vamos a verlo. ¿Quiénes están contagiados ahorita? Bueno, seguramente hay mucha gente que, de las 40 personas, algunos son padres de familia, sí, la mayoría son gente acomodada, ¿eh? ¿Sí lo saben o no? Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. A ver, ¿pusieron al cómico Galván como si fuera el gobernador de Puebla? ¡No! ¿Galván? No, es el hijo. No inventes, está idéntico a Miguel Galván. Vean ustedes esta foto. A ver, acércasela, Leo, acércasela, salió a la pantalla. Mira, no fue nada. ¡Qué malo! Mala, Elisa. Elisa, entonces a la única que le puede agarrar... Es él. ¿Por qué ponen la noticia seria? ¿Por qué ponen una cosa cómica y dicen que es el gobernador? Niños. No, Elisa, es el gobernador que se parece. Además, dice que los ricos se van a contagiar. Nosotros, entonces, con el joven Maravilla no nos vamos a contagiar. No, yo no, porque estoy pobre. Ay, no, y aparte, obviamente, Miguel Galván ya falleció, entonces, si es el gobernador, miren qué vergüenza. No, en todos lados existe gente que se avergüenza de la señorita Laura también. Yo imagino que la gente en Puebla han de estar bien avergonzados de este señor. A ver, también tenemos una foto. A ver, pongan la foto de él, que ahí es este... ¿No la puedes leer, por favor? La mayoría son gente acomodada, si lo saben o no. Si ustedes son ricos, tienen el riesgo. Si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes. Eso afirmó Barbosa Huerta. Bueno, por favor, fuera de broma, no lo crean, ¿eh? El coronavirus no se discrimina. ¿Qué pasó con esta pandemia en Europa? Como todos sabemos, en Europa, pues, por las fuertes distancias y la buena comunicación que hay ahí en trenes y eso, se propagó más fácilmente. No quiere decir esto que está diciendo este señor en verdad que hasta parece chiste. No es verdad. Sí es real que personas que viajaron, pero no eso significa propiamente que tengas más posibilidades económicas. Esto nos da a todos. Bueno, y... A ver, ¿quién más anda por ahí, mi querido Niño Maravilla? Julieta Hernández dice, el señor de Puebla que dice que los pobres no les dará el coronavirus vive en una casa de 25 millones de pesos. O sea, pues, es muy incongruente. Luego, déjame decirte algo, mi querido Niño Maravilla y mi cuero cabaretero. Luego dice, porque nosotros, los pobres, o sea, oiga, señor, no mames, discúlpame, señor. El gobernador debe ser millonario ya. Todos los políticos son millonarios, menos la gente. Sí, también tiene una varita de changuito que usted está en su jaula. Pero no. A ver, ya me están engañando aquí. Es mi punto de vista. Digamos, digamos. Vamos a seguir. Vamos a seguir con... Ahí que no se entiende la interna. Vamos a ver los famosos en cuarentena. Sebastián Rulli está apuntando al humor. Vamos a ver qué dijo. Bueno, ¿y también sabes de quién se está haciendo amigo? ¿De quién, Elisa? ¿De quién? Vean con quién, porque la gente se vuelve un poco cucu cuando está encerrada. ¿Eh? Amigos, tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo loca de estar tanto tiempo encerrada. Recién lo comentaba con mi amigo el microondas y la tostadora mientras tomamos un café y estábamos de acuerdo. A la licuadora ya no le digo nada porque se la pasa dando vueltas. ¿Y el refri? Ahí, frío, distante. Oye, pues bueno, como ven, no solamente el querido güero cabaretero que hoy, como quien dice, empieza su cuarentena porque es el primer día que no sale. Sí. El gato me está comiendo todo. Hace mucho tiempo tú estuviste saliendo a trabajar. Pero, pues bueno, hay que tener cuidado. Ayer pasamos para que nos vean el programa de ayer. Una recomendación de una psicóloga para no hacernos presas del pánico, del miedo. No. Recuérdense que la salud mental también es muy importante. Tenemos nosotros, comadritas, o los jefes de familia, que por lo general estamos nosotras, estar bien conscientes de esto para que la gente no sepa ni qué, para que no entremos en pánico, para que le podamos dar esa seguridad a nuestra familia. Oye, yo me estoy muy súper especializada. No, estás bien, Elisa, te ves divina, te ves mejor que nunca. ¿Hay mensajitos? No. Te ves hermosa, Elisa. Oye, estás más linda que nunca. A ver. A ver su maquillaje, ponlo. Maquillenla bien, por favor, Leo. Ahí está, ahí está, ahí está. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial. Chisme no like. Y también en mi canal Elisa Beristain. Claro que sí. Porque el chisme es vida.